Hola a todos. Bienvenidos a Nazli TV. Hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre varisardus y el sinsangu. Todos los detalles están en mi vídeo, si me amas. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi vídeo. La industria del entretenimiento turca está llena de anticipación ya que las queridas estrellas el sin. Sangu y varisardus se encuentran en el centro de una posible colaboración. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el sinsangu. Conocida por su notable talento. Y encanto. Habría extendido una importante oferta a varisardus. Proponiendo que unan sus fuerzas una vez más. Y compartan la pantalla chica. El sinsangu y varisardus. Reconocidos individualmente por sus actuaciones excepcionales, han demostrado su química en pantalla. En el pasado. Cautivando al público con su notable sinergia. La noticia de que el sin extendió una oferta profesional a varis ha dejado a los fanáticos esperando ansiosamente más. Detalles sobre su posible colaboración, según fuentes internas, el sinsangu. Se acercó a varisardus con una tentadora propuesta para protagonizar junto a ella una próxima serie de televisión. El sinsangu. Conocida por su versatilidad y habilidad para encarnar una variedad de personajes, ha sido. Admirada durante mucho tiempo por su talento y presencia en la pantalla, varisardus, igualmente aclamado por sus. Actuaciones carismáticas. Ha cautivado al público con su versatilidad y encanto natural. Sus colaboraciones anteriores han tenido. Un éxito rotundo. Lo que los convierte en una pareja muy buscada entre los espectadores. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Adiós.